Frente de la barra estaba, bailaba mientras me miraba Su única misión era mi atención Y ahora que la tiene te pregunto yo ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tu labio cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Si tú quieres que te lleve a disfrutar otro nivel Andamos sin límite, el Balvin Randil Arriba la botella de Don Peri de mujer Dale, rompe el suelo, mujer Acércate a mí, a mí, a mí Rompamos los esquemas Báilame así, así, así Sky por la lenta Acércate a mí, a mí, a mí Rompamos los esquemas Báilame así, así, así Sky por la lenta ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Tú y tus mañas sintiéndote a la del poder Siempre ganas sabiendo lo buena que es Y averigüe que esta noche iba a caer Porque yo sé que cuando me ve Se acerca a mí, a mí, a mí Rompemos los esquemas Báilame así, así, así Sky por la lenta Acércate a mí, a mí, a mí Rompemos los esquemas Báilame así, así, así Sky por la lenta ¿Qué es lo que quieres de mí? De mí, de mí Haz lo que quieras de mí De mí, de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? De mí, de mí Haz lo que quieras de mí De mí, de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Che poppin' me Yandé Es que rompiendo M-m-m-m-mosty Boo nene Infinity Music Energia Let's go Reggaeton Reggaeton Yeah Al frente de la barra estaba Bailaba mientras me miraba Su única misión Era mi atención 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 Gracias.